Mala, mala y cara, tú me seguiste mala, mala, mala y cara Tú me dices mejor, la tienda de barco y mi corazón vacío Ay, yo, yo te voy a hacer cuenta, que tu mano va a quedar Estar contigo, si tu corazón es mío Tú me seguiste mala, mala, mala y cara ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!